¿Qué hemos resuelto después de algún análisis que hemos hecho todos los compañeros que están acá presentes? Lamentablemente hubo un giro sobre la decisión de cuándo, en qué tiempo tratar la reforma de esta ley que en principio, como todos los ciudadanos, nosotros estábamos anoticiados que se iba a tratar la semana entrante y mientras transcurría el día, y la mayoría de nuestros compañeros obviamente cuando transcurre el día están en su jornada laboral, llegando hacia la tarde vimos los lamentables hechos que primero hemos resuelto dos o tres puntos básicos, lo primero es repudiar toda medida de represión que se llevó a cabo ayer en la adyacencia del Congreso de la Nación, lamentablemente hemos visto cómo han reprimido a compañeros trabajadores, a compañeros de movimientos sociales a compañeros jubilados, así que desde la UOCRA Campana, con los cuerpos orgánicos con toda la comisión, nuestro más enérgico repudio, nos hacemos solidarios con todos esos compañeros que entendemos que no lo están haciendo porque no se coincida políticamente con el oficialismo, sino que a quien le está cambiando la vida en esta reforma no le están preguntando si es de una o de otra camiseta política, son a todos los compañeros jubilados en representación de todos esos compañeros y cumpliendo con el mandato de la charla y la reunión y la postura que hemos tenido internamente la comisión y el cuerpo orgánico queríamos hacer público, nuestro repudio, nuestro apoyo solidario a todos los compañeros que ayer sufrieron esta enorme represión, algo que pensábamos nosotros que en tiempos democráticos ya no se iba a volver a ver, se ve que para algunos sectores o para el sector nuestro de los jubilados, de los trabajadores, de los más humildes, siempre cuesta habilitar que tengan un salario mejor, pero se ve que para invertir en todos movimientos que tenga que ver de represión contra el pueblo y contra los más humildes se ve que no hay problema por gastar, porque es obvio que ahí hay un costo enorme que estamos viendo que mes a mes y día a día avanza y que no se castima en cuánto tienen que ir le pedimos a aquellos que tienen los poderes de decisión que ojalá que reflexionen también le pedimos a aquellos compañeros que le toca cumplir la misma función que nosotros pero que están a otro nivel, que también despierten y también reflexionen porque los trabajadores y los humildes necesitamos que los dirigentes estén al frente sino sería muy triste para nosotros ver como de a poco empieza la gente a levantarse y empiece la gente a pedir la cabeza de los dirigentes. Yo soy uno de los que quiero que siga el sistema democrático, no quiero escuchar nunca más aquella frase que decía que se vayan todos, pero quiero decirle a algunos colegas míos y a algunos responsables en la política que todos tenemos que hacer algo para que los trabajadores y el pueblo no vuelvan a gritar más esa frase.